Tenemos en Condor Tactical la chapuza o el Hustner rígido para nuestra DPX. Tenemos tres modalidades, el de cinturón, el tipo mold y el de correa o pantalón. Por acá tenemos unos accesorios, parte de la indumentaria que utilizamos en nuestro deporte y vamos a conocer cómo interactúan estos dos productos, la diversidad y la variedad de combinaciones que podemos hacer. A su vez tenemos por aquí lo que es la chapuza rígida para nuestros proveedores de DPX y TSE. ZMAC, siete rondas de stack de la DPX y los extended. ¿Listo? Vamos a proceder a colocarnos estos accesorios a ver cómo interactúan. Tenemos la chapuza montada en nuestro cinturón táctico de Condor Outdoor. Este tipo de accesorios es bastante bueno utilizarlo en este tipo de correas porque es rígido. Eso va a permitir que nuestra marcadora se mantenga firme y se sostenga bastante fuerte con nosotros. Vamos a proceder a mostrarles ahora el accesorio tipo mold y cómo interactúa ella con estos accesorios. Acá tenemos la piernera ya con el attachment y el accesorio para DPX montado y lo tenemos en el chalé. Vamos a proceder a mostrarlo en la piernera. Y vamos también a colocarnos lo que es el chaleco. Este tipo de chaleco es una plataforma de Condor Outdoor, color arena. Lo recomiendo bastante porque podrán notar que alrededor de todo el chaleco es tipo mold y eso nos va a permitir llevar una gran cantidad y variedad de accesorios compatibles. Listo, tenemos el chaleco puesto, tenemos la piernera tipo mold y nuestra marcadora DPX. Si lo queremos llevar en la parte inferior no hay ningún problema y si lo queremos llevar al frente en la parte pectoral tampoco hay problema. Realmente el accesorio si decimos llevarlo acá, podemos sentir que es supremamente cómodo, no se siente el peso al frente y podemos tener libertad de movimiento en nuestros grados. Este accesorio pues me parece genial, se siente bastante, bastante cómodo. Carlos, tenemos la piernera. ¿Es este compatible con las pierneras rígidas? Claro que sí. Bueno, conocemos esta piernera desde hace mucho tiempo. Es un accesorio que nos gusta bastante porque queremos llevar algo rígido en nuestros lados. Entonces esta chapuza también viene compatible para llevarla con esta piernera. ¿Cómo se ve? Vamos a probarlo. Aquí está, piernera rígida sin ningún problema. Tenemos el accesorio para poder llevar nuestros proveedores rígidos con nosotros, claro que sí. Aquí está lo que es el porta proveedor también de Modern Combat Sports disponible, compatible con los tres tipos de magazines para la TPS, TCR y entre otras. Estas vienen siendo Z-Mac, Extended y el de siete rondas de stock de la TPS. Por acá llevo ya el accesorio montado, podemos llevar los magazines con nosotros. Si tenemos la correa y nos gusta jugar únicamente con TPS, pues podemos llenarlo con este tipo de accesorios y llevar nuestros proveedores. Para correr, que me da miedo que se caiga. Bueno, este tiene un tornillo en la parte lateral para que puedas ajustar y apretarlo a la medida o al gusto tuyo. Porta proveedor rígido, chapuza para diferentes combinaciones disponibles en Condor Tactic.